1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Ya no hay ninguna dama. ¡Dios mío, el total! ¿Vale? ¡Sexto en B! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal!